No queremos oír palabra de hombre, toda gaba y asho, nuestro Mesías, o men, ve o men. Siéntense por favor, amado Sahin, aquí y allá, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la que y la gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, se pueden vagar, copiar, regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. El tema del día de hoy es mucho, muy importante. Todos los temas son muy importantes. Bendito es el nombre de Yahweh. Pero este tema en especial, el Eterno nos va llevando de la mano, sin duda, por todo lo que viene. Y bueno, de hecho está en la Tanaglo, vamos a ver, juicio sobre la higuera. Juicio sobre la higuera. Sabemos que la higuera representa a Israel. Juicio sobre la higuera. Y vamos a abrir la Tanag, porque es estudio del Brijadashah, en Marcos 11. En Marcos 11. Y yo voy a leer desde el verso 12, Marcos 11. De hecho, vamos a leer el día de hoy hasta el verso 26. Cuando tengan Marcos 11, verso 12, me dicen o no me. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es muy importante que anoten el no, amado Sahin Ahayot. Entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Yerushalayim. Y entrando Yahshua en el Betamidash, en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, en el Betamidash. Y volcó las mesas de los cambistas y las hías de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es muy importante todo esto, hoy te lo voy a ministrar. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales juanín y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yahshua salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Kefas, Pedro Kefas, acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que mal dijiste, se ha secado. Respondiendo Yahshua, les dijo, tened fe en Elohim. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Abba, nuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Abba que está en los cielos, los Shamaín, os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ir detallando. Tenía follaje verde, pero no pequeños frutos. Entonces, la higuera tenía follaje verde, pero no pequeños frutos. Y eso indicaba una cosa, que ese año no daría frutos. Indicaba que no daría frutos ese año esa higuera. Ahora, el Eterno es perfecto, amados Shamaín. Estos temas los hice desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, escribirlos y pedirle al Eterno que diga. El Rojacodes, ¿qué es lo que quiere decir? Valga la redundancia. Entonces, estamos viviendo el último día del año hebreo. Aleluya, según la Torah, Éxodo 12, verso 2. Entonces, a ver. Yashua se acerca a esta higuera. Tenía follaje verde. Eso es importante, que lo anoten si quieren. Pero no tenía ni siquiera pequeños frutos. No había pequeños frutos, lógico. Indicaba que no daría fruto ese año. Ahora, una pregunta y no contesten. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros no estaremos igual que esa higuera que maldijo Yashua? Ahora, paso a otro punto. Hasta mayo y junio es la época de higos. Hasta mayo y junio es la época de higos. Así que Yashua esperaba no higos, pero sí los pequeños frutos. Porque siempre se ha malinterpretado esto. ¿Cómo es posible, han dicho muchos, hasta con el nombre falso, que haya maldecido una higuera si no era época de higos? ¿Estamos de acuerdo en eso? No. La cuestión es esta. Hasta mayo y junio es la época de higos. Y aquí estamos hablando de que probablemente, no probablemente, fue antes. Ahorita lo vamos a demostrar. Así que Yashua esperaba no encontrar higos, pero sí los pequeños frutos. Sí, Yashua esperaba encontrar los pequeños frutos. No esperaba encontrar higos, porque el Ser Eterno es el Todopoderoso y Él sabe cuándo es la época de cada cosa. Ahora, yo dije esto en un principio, Amado Sajin, Amada Sagayot. Tenía follaje verde, pero no pequeños frutos. Indicaba que no daría fruto ese año, esa higuera en especial. Y nosotros, vuelvo a repetir, dos. Hasta mayo y junio es la época de higos. Así que Yashua esperaba no higos, sino que hubiera esos pequeños frutos. Ahora, otra pregunta. ¿Y nosotros? ¿Nosotros siquiera tenemos pequeños frutos? Es lógico, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Sí, ya nos arrepentimos, pero tenemos frutos al llevar almas a los pies de Yashua. Estamos trabajando en su obra, en su viña. No me refiero a lo secular, eso es fuera de Shabbat. Sino que estamos trabajando en algún ministerio. Estamos trabajando para que las almas sean conocidas. Estamos ministrando. Ni aún eso encontró Yashua. No encontró los pequeños frutos. Ni siquiera eso encontró Yashua. Entonces, recordemos aquí, por todo lo que hemos ido estudiando, porque ya quiero comentar esto. El Evangelio, para que se lo entienda. Las nuevas buenas de salvación. El Brit Hadashah, de Yohanan, Juan, Matillajo, Mateo, Lucas, Gilel. Esos ya están grabados desde hace mucho tiempo, en la página gozoipaz.mx. Y todas estas nuevas enseñanzas del Brit Hadashah, las saqué, tú lo sabes, de la Besorá, de Marcos, de Marcos. Bueno, ahora, por todo lo que hemos venido anunciando acá, recuerda que la última semana del ministerio de Yashua fue en el Bet-Hamitash. Eso ya lo vimos, eso ya lo vimos, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, recordemos que era época de pre-Pesaj. Puedes ponerlo en tus apuntes o si no, ponerlo ahí. Era época, era una época de pre-Pesaj. Y ciertamente, lógico, era ya primavera. Bueno, en el verso 14 dice, entonces Yashua dijo a la higuera, nunca jamás, perdón, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, esto del verso 14, amado Zahim, es una señal profética, dramática, que simbolizaba o simboliza, en este caso, el juicio inminente de Elohim sobre Israel. Repito, el verso 14 es una señal profética, pero yo puse en mis apuntes, dramática, o sea, es una profecía, sí, pero dramática, porque hay profecías buenas. Pero en este caso es una profecía dramática, y está simbolizando el juicio inminente, lo que ya iba a venir inminente, de Elohim sobre Israel, sobre Israel. Ahora, pongan mucha atención, estamos en el 2018, y el 14 de mayo será el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Amados preciosos, amadas preciosas de Yashua Mashiach, por favor, mucha atención. Es como si Yashua estuviera declarando lo mismo, ahora mismo, valga la redundancia. Es pre-Pesaj, ¿quién está entendiendo? Es pre-Pesaj, es decir, ya viene Pesaj en 14 días. 15 días, 15 días, perdón. Entonces, estamos viendo el último día del año, entonces, Yashua dijo a la higuera, jamás, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este verso es como si Yashua lo estuviera pronunciando ahora mismo. Recuerdas cuando vimos el trono de Elohim, Abacadós, muéstranos cómo está tu trono antes de que los juicios empiecen a caer. Y se dio ese tema, yo no me digo el gran profeta, no. Se dio ese tema y después vinieron los terremotos, al menos para México y otras naciones. Entonces, lo que está pasando es que el Eterno está avisando ahorita a todos a través de este tema, sin duda el Eterno está aquí. Aquí está el Eterno. Y nos está avisando todo lo que ya viene para Israel. Y tú y yo somos parte de Israel. Entonces, a ver, amados a Him, ¿es una señal profética? Sí, pero es dramática. Porque está simbolizando el juicio inminente del Elohim. ¿Sobre quién? Igual ahora. Puedes ponerle ahí. Yo me emociono eso. Porque son momentos proféticos los que estamos viviendo. Igual ahora. Es pre-Pesaj, 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y mira, se están formando, se están conformando ya los bloques. Los reyes de Oriente, China y demás. Rusia con los musulmanes y la OTAN, Estados Unidos. Ahorita hay un conflicto ya verbal, pero puede ser que se desate también en algo de guerra. O una guerra más bien, perdón. Entre el Reino Unido y Rusia. Ya empezaron, ya empezó la tensión. Entonces, amados a Him, igual ahora. Igual ahora. Igual ahora. El Eterno nos está avisando. Ahora. Muchos han dicho, bueno, pero qué manera de actuar de Yashua. Y eso es una irreverencia, es una blasfemia. Porque Él es el Todopoderoso. No se trata aquí de una reacción airada de Yashua. No se trata de una reacción airada o de enojo o de debilidad de Yashua, porque Él es el Todopoderoso. Porque muchos hay cantidad de tonterías que están escritas y no hay que hacerle caso a esas tonterías. Dicen que Yashua se enojó porque tenía hambre y no halló comida. Por favor, eso no, eso no. O sea, muchos dicen, tuvo esa reacción de enojo porque no tuvo hambre y no halló comida. Porque dice aquí que tuvo hambre. Pero Él tenía hambre de frutos de Israel. Como igual ahora. A ti, a ti, a ti, a ti nos va a demandar todo lo que hemos aprendido de la bendita Torah. Si lo hemos aplicado o lo hemos tirado a la basura. No seamos insensatos. Entonces, no fue una reacción airada, amado Sahin. Bueno. La higuera, sabemos que representa a Israel. Pero en este caso está tratando de una higuera que representa a Israel, pero que es estéril. Y eso simbolizaba la esterilidad espiritual de Israel. A pesar de su follaje verde, que es la religión judía. El judaísmo con los Takanot. Todo tiene un porqué. Entonces, la higuera prometedora, sí, pero estéril. Y simboliza la esterilidad espiritual de Israel. A pesar del favor divino. O sea, a pesar del favor del Todopoderoso de que gozaba Israel en ese tiempo. Y ahora, y ahora, y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá. Y bendecimos a la amada casa de Israel. Pero a pesar del favor divino. No hay frutos. Igual ahora. No había frutos. Igual ahora. Entonces, eso es impresionante, amados Sahin. Por eso es una señal profética, dramática para Israel. Porque va a haber guerra. Sí, ahorita Israel, si tú ves las noticias. Están teniendo ensayos de guerra por todos los frentes. Por todos los frentes, amados. Tenemos que entender que eso está escrito en las profecías. Y que se va a cumplir. Porque es palabra del Todopoderoso. No es palabra del hombre. Entonces, bueno. Ahora, una pregunta. El Eterno nos ha dado su favor. Su gracia. Por Yahshua somos salvos. ¿Quién es Elohim? Porque no pudimos ser comprados con sangre humana. Lo hemos ministrado varias veces. Él nos ha dado su Torah. Él nos puso una Keilah. Él puso un Rohe. Puso ancianos. Ha levantado otros varones. Otros Rohim. Etcétera. Otros pastores. Otros ancianos. Nos ha dado suficiente material para estudiar. Tiene suficientes audios. Te va a demandar eso. Nos va a demandar eso. Y fuertemente nos va a demandar esto. Nos va a demandar fuertemente. Yo creo que como a nadie. Yo creo que como a nadie. No somos los únicos, los mejores. Pero si en aquel tiempo Israel contaba con la bendición divina. Igual ahora. Pero no da frutos. Nosotros igual. Somos Israel. Y entonces nos ha dado mucho favor divino. Mucha gracia. Nos ha dado muchas explicaciones de su bendita Torah. Y nosotros vamos a dar cuenta si la aplicamos o no. Entonces aquí lo que pasa que el Eterno se está fijando en la apariencia externa de la higuera. Una apariencia externa. Y eso se llama religión. Y eso no lo quiere el Eterno. Él quiere comunión con Él. Esto no es religión. Está en la Torah. El Talib. El Dejarse en la barba es una mitzvá. Un mandamiento. El traer los Zipzib. La circuncisión física. Guardar el Shabbat. Guardar las fiestas. Y con alegría. Entonces la apariencia externa. Eso es lo que le impresionó al Eterno a ver que una higuera con follaje que significa la religión. Vamos a Jeremías por favor amados Zajín. Vamos para allá. A Jeremías. En el capítulo 8. Vamos para allá. Jeremías 8. Bendito es el nombre de la vaca 2. Jeremías 8 verso 13. Cuando lo tengan me dicen un homen. Jeremías 8.13 dice. Los cortaré del todo. Dice Yahweh. No quedarán uvas en la vid. Ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja. Y lo que les he dado. Pasará de ellos. Te ha dado la Torah. Dio su sangre preciosa. Bendito Yahshua Mashiach. Dio todo. Eso. Si tú no lo aprovechas. Si tú no lo tomas para ti. Pasará de largo. Recuerda lo que ministré también en los ministerios del reino de los cielos. Del maljuzga Shamaim. El Espíritu Santo. Para que se entienda por amor a los nuevecitos. El Ruach HaKodes. Se levanta. Y se baja. ¿Recuerdan esa administración? Se levanta. Y se baja. Entonces. De esa manera. Así como Sansón no se dio cuenta. Cuando se le fue Ruach HaKodes. Para tener esa fuerza. Igual puede suceder con aquellos que están desaprovechando el estudio de la bendita Torah. Ahora. Quiero llevarlos por favor a Oseas. Vamos a Oseas por favor. En el Oseas. Vamos a buscar el capítulo nueve. En el capítulo nueve. Y en el verso diez. Cuando lo tengan medición o no me. Entonces toma en serio estas administraciones y todas. Pero toma en serio mucho esta administración también. En Oseas nueve. En el verso diez dice. Como uvas en el desierto allí a Israel. Como la fruta temprana de la higuera. En su principio había a vuestros padres. Ellos se acudieron a Valpeor. Se apartaron para vergüenza. Y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria. El esplendor de Efraín. Volará cual ave. De modo que no habrá nacimientos. Ni embarazos. Ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos. Los quitaré de entre los hombres. Porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín según veo es semejante a Tiro. Situado en el lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales hoy ave lo que les has de dar. Dales matriz que aborte. Y pechos enjutos. O sea secos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engentren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi elojín los desechará. Porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las naciones. Si tú no tienes conciencia. No vas a entender esto. Pero yo sí creo que muchos tienen conciencia aquí y allá. A pesar de todo el eterno es bueno. Es bueno. Y por eso aquí hay un remanente de la descendencia. De la casa de Israel. Aleluya. A pesar de todo. Él es bueno. Su compasión es eterna amados. Pero date cuenta cuántos de nuestros antepasados. Tuvieron que ser quemados. O huir. O masacrados. Etcétera. 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 Pasados por espada. Y aquí la muerte por medio de los abortos y demás. Entonces es increíble. Y tú y yo estamos acá. No desaprovechemos lo que el eterno nos ha dado. Porque nos lo va a demandar. Sin duda lo va a demandar. La gente se burla de esto. Pero viene juicio amados. Viene juicio. Vamos por favor a Miqueas. Vamos por favor a Miqueas. Para que se le entienda bien a la parábola sobre la higuera que maldice Yahshua. En Miqueas vamos a buscar el capítulo 7 y el verso 1. 7.1 de Miqueas. Cuando lo tengan me dicen. No, no me. Por favor. Hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia. Y no queda racimo para comer. Mi alma deseo los primeros frutos. O sea, no hay nada. Ya están ministrados todos los profetas. En el canal de YouTube. Shalom 132 en video. Y en audios en la página Gozo y Paz. Volvemos otra vez a Marcos. Por favor a Marcos 11. Entonces. Ahora. Es el juicio de Yahshua. Aquí narrado. Sobre el mal uso del templo. Ahora. Es el juicio de Yahshua. O sea, aquí va a ser narrado el juicio de Yahshua. Sobre el mal uso del templo. Bueno. El Eterno se airó. Yahshua se airó. Y ahorita vamos a ver por qué se airó. Y por qué volcó las mesas y demás. Pero la idea es esta. Yahshua. Tomó juicio. Por el mal uso del templo. Ahora. Somos templo del Bajacodes. Si tú usas mal. Tu cuerpo. Que es templo del Bajacodes. El Eterno traerá juicio sobre tu cabeza. No sé si se entienda. Claramente. ¿Verdad? ¿O hay alguna duda? No. El Eterno se airó. Y trajo juicio. Por el mal uso del Bet-Ramitash. Del templo. Ahora nosotros somos templo del Bajacodes. Ahí de nosotros si pecaremos. Por eso guardamos en santidad. Entonces. Él es. Tú eres templo del Bajacodes. No vayas a pecar. No seas insensato. No vayas a pecar. Ni insensata. No estoy faltando el respeto a nadie. En Marcos 11. Verso 15. Dice. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Yahshua en el templo. Comenzó a echar fuera. A los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Bueno. Tú ya sabes todo esto. Y no consentía que nadie atravesara el templo. Llevando utensilio alguno. A ver. Vamos a explicar esto. Había un patio. O sea. Había un patio en el templo. Caefás. El sumo Coen. Había autorizado. Que el patio. Fuera usado. Como mercado. Y eso. Eso le ahiró a Yahshua. Y con. Total razón. O sea. El patio no era para eso. Para poner un mercado. Eso lo puso el sumo Coen. Caefás. Y hay muchos escritos sobre la historia. Y Flavio Josebo escribe muchas cosas también. Que su nombre realmente es Matiyahu. Entonces. ¿Por qué puso ese mercado ahí? Por razones económicas. En Pesach. Yo declaro. Así. Lo he ministrado. Que la muerte de Yahshua. Sí. Él dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Pero en caso de la muerte. Fue por problemas políticos. Económicos. Y religiosos. Eso ya está. Ministrado. Desde hace mucho tiempo. En el tema de Pesach. Entonces. A ver. ¿Cómo el patio del templo. Convertirlo en un mercado. No era el lugar. Eso. ¿A qué te suena? Corrupción. Corrupción. Igual. Ahora. Igual. Ahora. No me estoy refiriendo. A la corrupción que hay en los gobiernos del mundo. No, 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 no. No me estoy refiriendo a la corrupción que hay ahora. Explico. Nosotros vamos a recibir a muchos amados ajín que vienen de visita. Nunca se cobra ni medio dólar, ni medio peso porque entren a las fiestas. Jamás lo hemos hecho. Ni jamás lo haremos. Sin embargo. En muchas congregaciones que se dicen mesiánicas. Ya están cobrando mínimo 50 dólares por entrar a la fiesta de Pesach. A la fiesta de Hamatzot. Los panes sin levadura. Mínimo 50 dólares. El Eterno les va a reclamar todo eso. A esa gente que hace mercadería. Hace corrupción. Con la palabra del Todopoderoso. Bueno. Dio permiso Caifás. Siempre se escudan en la religión. Entonces. Él puso ese mercado para la venta de productos que fueran ritualmente puros. Entre comillas. Ritualmente puros. Porque eran necesarios para ofrecer los sacrificios. Por ejemplo. El vino. El aceite. La sal. Recuerdas. Que no falte sal en tus ofrendas. La sal. Los animales que se vendían para el sacrificio. Y eso ya lo ministré. Que Caifás y Anás. Tenían una tienda especial de animales. Y si no eran comprados ahí los animales. Para el sacrificio. Entonces no. No. No se los tomaban en cuenta. Decían. No. Este animal no. Este animal fue comprado en otro lado. O tú lo trajiste de tu propio rancho. Un ejemplo. De tu propia hacienda. De tu propiedad. Tienes que comprarlo ahí. Ahí donde lo vende. Caifás. Corrupción. Corrupción. Y luego en el patio. Haciendo un mercado. Entonces hay que tener en cuenta eso ahora. El Eterno se airó. Yashua se airó. Porque en ese momento circulaban varias monedas ahí. O sea. Era una atrocidad lo que hizo Caifás. Sin duda está en el infierno. Porque no hay datos que haya hecho Tejuva. Lógico. Entonces circulaba dinero de tres procedencias. Uno. Del imperio romano. Dos. Ya no tanto existe el imperio griego. Pero de Grecia. Y tres. De la moneda local judía. Ahorita lo vamos a administrar. Entonces. Llegaban de varias partes. Y traían monedas romanas. Monedas griegas. O bien. La misma moneda judía. Ahora ahorita voy a administrar sobre eso. Entonces. Los cambistas. Provenían. Mejor dicho. Proveían de las monedas tirias. Por favor anótenlo. Tirias. Y estas monedas tirias. Eran las monedas judías. Por decir. Hebreas. Que se utilizaban. Para poder comprar los animalitos. O el aceite. El vino. La sal. Etcétera. Entonces. A ver. Llegaban con sus monedas romanas. O sus monedas griegas. Y. Bueno. Todas esas monedas. Traían imágenes. Y entonces. Ahí sí. Muy cadoshín. ¿No? Como traían imágenes. Decían. No. Tenemos que. Tienes que cambiar tus monedas romanas. Y griegas. Este tema va a servir. Para que estés preparado para Pesaj. Aleluya. Y entonces. Te damos monedas tirias. Pero lógico. En ese intercambio. Había. Mucha truanería. Mucha corrupción. Porque si de por sí el mercado. Estaba en un lugar. Que era el patio para los gentiles. Para los. Para orar. Para ofrecer. Libasión. Etcétera. En cuanto. Su propia vida de ellos. No era para un. Para mercadería. Lógico. Bueno. Entonces. Recuerden que también había. Un impuesto sobre el templo. De medio ciclo. Es decir. Que todo eso se tenía que hacer. Con la moneda. Hebrea. Lógico. Bueno. Y era obligatorio. Para todo varón. De 20 años. Hacia arriba. Entonces. Todo esto se hacía. Decía yo. Para cambiar las monedas romanas. Y griegas. Y como tenían. Repito. Esto es muy importante. Por si no lo han tocado. Figuras humanas. Decían. Eso es idolatría. Entonces. Te cambiamos tus monedas. Por monedas. De acá. Hebreas. Pero la idea es. Que se estaba haciendo. No con buena intención. Sino con el hecho de. Y luego en el lugar. Donde estaban. En el patio del templo. Sino para hacer. Negocio. Cosa que reprueba. El eterno. Entonces. Ellos si dijeron. Bueno. Estas monedas. Tienen. Imágenes. Esa es idolatría. Y ellos. ¿Acaso no estaban haciendo. Idolatría con el dinero? ¿Acaso no estaban haciendo. Idolatría con poner el mercado. Un mercado. En el patio. Del templo. Se hacía un pequeño cobro. Flavio Josefo. Habla sobre eso. Se hacía un. Se hacía un pequeño cobro. Sí. Bueno. Se hacía un pequeño cobro. Por el intercambio de las monedas. Por las transacciones. Pero la gente. Pero la gente. No quedaba. Exenta. De extorsión. Y fraude. Eran extorsionados. La gente que llegaba ahí. Y fraude. Y eso es lo que ha ido al eterno. Empezando. Porque el mercado no tenía que estar ahí. En el patio del templo. Entonces la gente. Que llevaba. Llevaba algún utensilio. Atravesaba el patio. Como si fuera. Cualquier cosa. O sea. Se había utilizado. En ese momento. Se estaba utilizando el patio. Para los gentiles. Como. Peor. Que un mercado. De los que tenemos acá. Es un decir. Es decir. Llevando cualquier tipo de. Porquería. Perdónenme la expresión. Y el templo. Fue llamado. Casa de oración. Así es. Entonces. Hacían negocio. Fraudulento. Tronerías. En el patio. Uf. Todo eso se juntó. La idea es esta. La idea es esta. Que. Hicieron. De algo. Kadops. Algo. Público. Un paso público. De una parte de la ciudad. A otra. Comunicaban entonces. Yehushalayim. De una parte. A otra. Inclusive. Hay quien se ha. Se ha atrevido. A decir. Que abrieron puertas. Es como si aquí. Abriéramos una puerta. Para que entre. Entre cualquier persona. Que ni siquiera conoce Torah. Y venga mal vestida. Es un decir. No sé si me doy a entender. Entonces. La idea es que estaban circulando. De una parte de una parte. De una parte de la ciudad. A otra. A través del patio. Del templo. Según algunos estudiosos. Y eso todavía. Pues lógico. Puso. Enojado al Todopoderoso. Quien es Yahshua Mashiach. Entonces. Yahshua. Que sintió. Siendo el Rey de Reyes. Yahshua. Se sintió. Ultrajado. Por todo esto. Y cuando una persona. Se siente ultrajada. Y más el Todopoderoso. Cuidado. Entonces. No. Esto había sido destinado. Para el uso de los gentiles. Por eso. Volcó. Las mesas. Ese espacio. Era para orar. No. Para hacer negocios. Uno. Dos. Ese espacio. Era para orar. No. Para hacer truanerías. Ni siquiera negocios. Pues menos truanerías. Menos extorsiones. Menos fraudes. Entonces. No quería Yahshua. Que se utilizara. Para eso. El patio. El patio. No fue hecho. Para eso. Ya hemos dado administraciones. Sobre. Cómo fue construido. El Bethamintash. Y. Vaya. Convertirlo. En área. Pública. Es como si aquí. Bueno. Pues vamos a abrir una puerta. Y vamos a abrir otra puerta. Y aquí vendemos enchiladas. Y chalupas. Y que pasen los de esa colonia. Y que se vayan a los de la otra colonia. No sé si me doy a entender. ¿Qué pensaría el Eterno? Este lugar se los di para que me adoren. Para que me oren. Para que me exalten. No para que hagan comercio. Por eso. En esta congregación. No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. En todos los aspectos. Aleluya. Bendito. Es algo mucho. Muy delicado. Amados a quien. Ahora. Por favor. ¿Cuál fue el propósito del. 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 Templo. Vamos a Isaías. Tú lo sabes. Isaías. 56. Vamos para allá. En Isaías 56. Es que eso. A cualquiera. Y más. Al Eterno. Pues. Le. 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 Siete. Perdón. Isaías 56. Verso 7. Mira que hermoso. Aquí estamos recreados. En el Eterno. Y ven. Te esperamos a las fiestas. Y te recrearás. Crearás. Exaltando al Eterno. Tienen Isaías 56. Verso 7. Yo los llevaré a mi caduz monte. El monte de Sion. El monte de Sion. Repite. El monte de. Sion. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios. Serán aceptos sobre el altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en este caso el patio era para uso de los gentiles. No para una mercadería. Ahora vamos a Juan 12. Por favor. Vamos a Juan 12. Depensando bien. Viene Pesad. El 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Juan 12. Verso 20. Juan 12. Verso 20. Y es que llegaban todos a adorar. Mira. Ahí ya lo expliqué. Y está en. En el Brijabashah. De Yohanan. Para los nuevecitos que la entiendan. En el Evangelio de Juan. Ahí tú encuentras. Toda la explicación. En Yohanan 12. Verso 20. Había ciertos griegos. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Aleluya. Pero lógico que eran israelitas. Y por eso buscaron a Felipe. Y Felipe es un nombre griego. Y por eso buscaron a Felipe. Ya todo eso está ministrado. Busquen. Gócense estudiando la bendita Tanaj. Hay mucho que hacer antes que estar perdiendo el tiempo. Ahora vamos a Primera de Reyes. Por favor. Vamos para allá. Amados aquí. Primera de Reyes. Vamos para allá. Primera de Reyes. Bendito es el Abacadús. En Primera de Reyes. Capítulo 8. Y vamos a buscar el verso. 28. 828. De Primera de Reyes. Cuando lo tengan me dicen un amén. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh, Yahweh, Elohim mío. Oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Sobre este lugar del cual has dicho. Mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en lugar de tu morada. En los cielos. Escucha y perdona. ¿Quién dijo esta oración? El Rey Salomón. En la dedicación del templo. Del Bet-Gamitash. Ahora. Yahshua. Como el Mashiach. Reclamó una mayor autoridad. Sobre el templo. Que el Sumo Cohen. ¿Por qué? Porque él es Yahweh. A ver. Hay tantas formas de demostrar que Yahshua es el Mashiach. Y que es Elohim. Yahshua. Como el Mashiach. Y lógico. Como Elohim. Reclamó una mayor autoridad. Sobre el templo. Que la del Sumo Cohen. Porque aquí el Sumo Cohen. Era un corrupto. De primera. Caifás. Y todos secuaces. Hicieron del patio. Para los gentiles. Para que oraran. Un mercado. Eso que nos quede bien. Porque él es Elohim. Y ahora. Vamos a Oseas. Amados. Oseas. Bendito es el Abacadós. Bendito es el Todopoderoso. Y vamos a llegar a algo terrible. Aquí tremendo. Vamos poco a poco. Oseas 9 verso 15. Una vez más. Lo tienen. Oseas 9.15. Ya lo leímos. Pero vamos a releerlo. Toda la maldad de ellos. Fue en Gilgal. Allí pues. Les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes. Son desleales. Y es que todos eran corruptos. Los Cohenín. Corruptos. Muchos que decían. Profetas. Volados hijos del diablo. Corruptos. Oseas. Levitas. Corruptos. Todos ya estaban en corrupción. Igual. Ahora. Igual ahora. ¿Cómo ponerle sello kosher? Algo que tiene puerco. ¿Verdad? Aunque tenga poquito puerco. Pero es kosher. No. Es pecado. Eso. Es pecado. O somos. O no somos. Bendito es el amacadús. Y hablo con la autoridad. Para que acabo del eterno lo digo. Que el eterno da a sus hijos. A sus siervos. No caigas en engaños. Amado. No caigas en engaños. Ahora. Vamos por favor. A Malaquías. Malají. Mi mensajero. Vamos a Malaquías. Capítulo 3. Pero él viene. Y él hará justicia. Y pondrá todos en su lugar. Entonces. Que nosotros salgamos aprobados. Bendito es Yahshua Mashiach. Malaquías 3. Cuando lo tengan. Me dicen un amén. Leo desde el verso 1. Y aquí yo envío a mi mensaje. Mi mensajero. El cual preparará el camino. Delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. El Adón. A quien vosotros buscáis. Y el Malaj. El ángel del pacto. A quien deseáis vosotros. Y aquí viene a dicho Yahweh de los ejércitos. Y quien podrá soportar el tiempo de su venida. O quien podrá estar en pie cuando él se manifieste. Porque él es como fuego purificador. Y como jabón de lavadores. Y se sentará para firmar. Afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Levi. Los afinará como a oro. Y como a plata. Y traerán a Yahweh ofrenda injusticia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá. Y de Yehushalayim. Como en los días pasados. Y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y adúlteros. Contra los que juran mentira. Y los que defraudan en su salario al jornalero. A la viuda. Al huérfano. Y a los que hacen injusticia. Al extranjero. No teniendo temor de mí. Dice Yahweh de los ejércitos. El Eterno va a juzgar todo eso. Todo eso. Todo lo va a juzgar. Ahora. Vamos otra vez a Marcos. Amada Keila. En Marcos 11. Versos 18 y 19. Lo leo. Lo tienen a la vista amados. Marcos 11. 18 y 19. Y lo oyeron los escribas. Y los principales cuanín. Y buscaban como matarle. Imagínate. Imagínate esto. Un mercado. Todo hecho. Una asquerosidad en el templo. Y aún así. Muy indignados. Querían matarlo. Y lo oyeron los escribas. Y los principales cuanín. Y buscaban como matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo. Estaba mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche. Yahshua. Yahshua. Hamashiach. Salió de la ciudad. Ahora. Aquí está hablando de líderes religiosos. Los líderes religiosos. Querían matarle. El pueblo le amaba. Y después el pueblo. También fue engañado. Parte. Gran parte del pueblo. Fue engañado. Pero los líderes religiosos. Eran los que lo querían matar. Esa noche. Yahshua. Sale con sus discípulos. De Yerushalayim. No se quedó en Yerushalayim. Ahorita explico más. Todavía. Veamos el verso 20. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera. Se había secado. Desde las raíces. Eso quiere decir. Completamente marchita. Anótalo por favor. No sea que así esté tu alma. ¿Cómo va a encontrar el Eterno a Israel? A la casa de Judá. Tolerando homosexuales. Lesbianas. Transexuales. Etcétera. El Eterno va a traer juicio. Y es prepesa. Y viene los 70 aniversarios de la fundación del Estado de Israel. La embajada de Estados Unidos. Según tienen planeado. Será inaugurado en ese día. Y a los dos días. Guatemala también va a pasar a su embajada. La cuestión está. Que la higuera. Hablando de la higuera otra vez. Estaba completamente marchita. Entonces. Quefas. El 21. Acordándose. Le dijo. Maestro. Mira la higuera. Que maldejiste. Se ha secado. Eso es. Completamente marchita. El verso 22 y 23. Hasta el 24. Respondiendo. Yahshua les dijo. Tener fe en Elohim. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijera. Este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho. Lo que dice. Lo que diga. Le será hecho. Todo es fuerte. El 24. Omen. Por tanto. Os digo. Que todo lo que pidierais. Orando. Creer que lo recibiréis. Y os vendrá. Y de eso vamos a ministrar mucho. En el segundo curso de Tefilá. Amada Keila. Ahora. Fe en Elohim. Sí. Es confianza. Pero es una confianza firme. En su poder. Es una confianza firme. En su poder omnipotente. Y que su bondad. No falla. Y entonces obtenemos. Lo que anhelamos. Porque él es bueno. No porque lo merezcamos. Aquí se está refiriendo. Quítate. A ese monte. Y échate. Se está refiriendo. Al monte de los olivos. Y se está refiriendo. Al mar muerto. Eso ya lo ministré. También. Cuando ministré. Mateo. Juan. Etcétera. Ahora. Debe de haber. Ausencia. De duda. Cuando se ora. Esa es la enseñanza. Quiero adelantar un tantito. Del segundo curso de Tefilá. Amado Sahim. Amada Sahayot. Debe de haber. Ausencia. De duda. O sea. No dudar. Que va a ser hecho. Porque él es el todopoderoso. Según su bendita voluntad. Desde luego. Hay que hablar en forma positiva. No negativa. Eso es muy importante. Y guardarse en Kedusha. Santidad. Y entonces. El Eterno es bueno. Responde las oraciones de los justos. De las que son santas. De las Kedushot. Bueno. Entonces. La petición. Se hace. Y será concedida. Según. La fe de la persona. No según la fe de Yahshua. Yahshua es el todopoderoso. Ahora. Fíjense. Por qué puso. Esto. Por qué dijo. Perdón. Esto aquí. El Eterno. Por qué lo dijo. Como que. Como que está hablando de otra cosa. Pero no. No. No está hablando de otra cosa. Israel. No tuvo fe. En él. Y por eso. Aquí les pone. Después de. De. Que ven la higuera marchita. Les pone el ejemplo. De la fe. De orar con fe. De orar con fe. Entonces. Contrasta. La falta de fe. De Israel. Con lo que el Eterno. Aquí está. Ministrando. Ustedes tengan fe. Si ellos no. Quieren tener fe. No tuvieron fe en mí. Ustedes tengan fe. En mí. Está diciendo. Yahshua. Gamashia. Es lo que está diciendo aquí. Claramente. Entonces. La petición será concedida. El tamaño de la respuesta. Será. Según el tamaño de la fe. Eso vamos a verlo. En el segundo curso de Tefilá. El tamaño de la respuesta. Será según el tamaño de la fe. Y contrasta aquí. Con la fe. Que tenía Israel. Que. Estaba. Muerta. Era un follaje. Todo religioso. Muy pomposo. Recuerdan cuando. Yahshua. Gamashia. Dice. Que se hacen largas las filacterias. Les gusta estar. En los primeros lugares. En los banquetes. Recuerdan eso. A eso se está refiriendo. Pura pomposidad. No. Es igual. Ahora. Es terrible. Que hace la oración. Permítanme decirles esto. La oración. Da lugar al poder del Ojim. Yo oro. Y entonces. Tú oras. Y el eterno. La oración. Tu oración. Da lugar. Al poder del Ojim. Y entonces. Declaro. En pleno Shabbat. En el último día. De este año hebreo. En el nombre bendito. Del todopoderoso. Quien es Yahshua. Mashiach. Que millones. Nacerán. En el año. Que iniciará. En el nombre bendito. Yashua Mashiach. Omen. Ve omen. Y es hecho por fe. La oración. Da lugar al poder del Ojim. Yashua Mashiach. Yashua Mashiach. Yashua Mashiach. Vive. Alelu. 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 Le galera al eterno Ojim. Bendito es el Abacados. Aleluya. Anotaron eso. La oración. La oración. Da lugar al poder del Ojim. Lo anotaron. Si lo anotaron. A ver. Repítanlo. Omen. Más fuerte. Más fuerte aún. Y en santidad. Si tú oras en santidad. Amado. Precioso. Precioso. En el año. Yashua Mashiach. Nada te será negado. Nada. Nada. Todo es según su voluntad. Pero nada será negado. Te hace falta salud. El Eterno es bueno. Y nos restaura. Y nos pone más fuertes. Te hace falta trabajo. Fuera de Shabbat. Lógico. Te va a dar trabajo hasta el cansancio. Los que no han dado un paso. Porque dicen. Bueno. Es que. Como guardo el Shabbat. Etcétera. Es porque no han tenido fe. Tienes que orar con fe. Y da lugar al poder del Ojim. Y el Eterno te da un trabajo mejor. Y entonces guardas Shabbat. Te gozas en Shabbat. Te gozas en las fiestas. Aleluya. Es porque no has tenido fe. Ese es el problema. Y sin fe. Es imposible. Agradar al Ojim. Bendito es el Abacados. Ahora. ¿Para qué oramos? Para que se realice. Lo humanamente. Lo humanamente. Imposible. Para eso oramos. Y eso lo vamos a ver en el segundo curso de Tefilá. Te vas a gozar. Como te estás gozando ahora. La oración da lugar al poder del Ojim. Entonces yo quiero estar orando todo el tiempo. Por eso me estoy poniendo los zapatos. Estoy orando. Me estoy poniendo los calcetines. Antes estoy orando. Todo el tiempo es orar. No hay tiempo para estar pensando tonterías. Aleluya. Omen. Y dice Yasu aquí. Creer que ya ha sido recibido lo que se ha pedido. Creer que ya se ha recibido lo que se ha pedido. Y sí. Vendrá. Viene. Claro que sí. Pero es que se ha dudado. Y entonces llega un hermanito que está medio tibio. Más que tibio. Y entonces te dice. No. No creo que te conceda eso. Y empiezan las dudas. Y entonces todo se echó a perder. Tú ten fe en el Ojim. No es lo que te diga un hermanito. Aleluya. Aquí lo estamos viendo. Omen. Ahora. La fe. Acepta las cosas. Pero. Quiero que. Que se. Que se tenga cuidado en esto. La fe. Acepta las cosas. Como si ya estuvieran hechas. Aprendamos de Yasu HaMashiach. No. Os habló. No. Os habló. No. Os habló Moshe. Sobre la resurrección de los muertos. Sobre la resurrección de los muertos. O en la zarza. Cómo. Cómo es eso. Cómo. O sea. No habló. No habló él. Yasha. Yahweh. Sobre la resurrección de los muertos. Porque el Ojim. No es el Ojim de muertos. Sino de vivos. Aleluya. Cuando menciona Abraham y Zayacob. Entonces. El Ojim. Está viendo las cosas. Como si ya fueran hechas. Porque para él no hay pasado presente y futuro. Si somos sus hijos. Si hemos creído en el Todopoderoso. Qué problema tenemos para. Para pensar o. O aceptar eso. O tener fe en eso. O creerlo así. Entonces. Oremos como si las cosas ya fueran hechas. Y no son sectas de la prosperidad. Esto no es una secta de la prosperidad. Bendito es el Abacadós. Pero ha faltado fe. Y ha faltado mucha santidad. Por eso a veces no se conceden las cosas. Bendito es el Abacadós. Entonces seamos santos. Quedoshim. Porque él es tres veces K2. Él es tres veces santo. Y entonces el Eterno nos responderá. Porque él es bueno. No porque lo merezcamos. ¿De acuerdo? Ahora. Aunque la respuesta todavía sea futuro. Decir que fue hecho. Por eso profetizamos. No faltará agua. Ya lo estamos dando por hecho. No faltará agua. No faltará pan. No faltará leche para nuestros niños. No faltará nada en la gran tribulación. Porque Yahweh es bueno y guardará a su pueblo. Eso es orar, profetizar, amados. Aleluya. Atrévete a creer. Bendito es el Abacadós. Bendito es Yahshua Masía. Bendito es Yahshua Masía. Y mira, todo en armonía con la voluntad de Elohim. Vamos a Juan Yohanan 14 en el verso 13. Vamos para allá, amados. Juan 14, Yohanan 14, verso 3. Y no te quejes. Ya te he dicho que me chocan los quejumbrosos. Demos gracias que nos da tanta bendición el Abacadós. Aleluya. Juan 14, verso 13. Y todo lo que pedir es alaba en mi nombre lo haré. Para que el Abba sea glorificado en el Hijo. Recuerden, no hay trinidad. Eso ya lo expliqué. Yahshua es Elohim. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A ver, porque está diciendo aquí, yo lo haré. Y no remite al Abba, no remite al Padre. Es que Él es. Él es. A ver, leemos el 13. Y todo lo que pidieres alaba en mi nombre lo haré. Para que el Abba sea glorificado en el Hijo. Si pidieres, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo. Yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Recuerdan? Sí. Omen. Bendito. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cómo dice el 15? Omen. Entonces guardamos sus mandamientos. Y el Eterno nos responde porque Él es bueno. Ahora, vamos por favor a Marcos. Otra vez allá. El Ojín responde a los creyentes obedientes. Sin duda. Bendito es el nombre del Todopoderoso. El Ojín responde a los obedientes. Sin duda. Sin duda. Marcos 11, amada Keila. Marcos 11. En el verso 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Abba, que está en los Shemaín. Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis. Tampoco vuestro Abba, que está en los cielos. Os perdonará vuestras ofensas. Ya expliqué todo eso. Ya expliqué todo eso. De Yashua, ese Ojín. Esa preciosidad. Ya estudié. Ahora, vean ustedes esto. A ver. Uno. Caifás pone un mercado en el área de los gentiles. En el templo. Corrompe el templo. Prostituye el templo, por así decirlo. Dos. Llega Yashua. Volca las mesas. Tú ya sabes el por qué. Cómo fue hecho todo eso. Y luego la idea es lo de la higuera que representa a Israel. La higuera incrédula. Y ellos creyendo en Yashua. Sus discípulos. No es como nosotros ahora. Pero tenemos que tener mucha fe. Pero nos dice que para que todo eso se dé, tenemos que tener una actitud de perdón. ¿Una actitud de qué? Es una persona que odia. Se va a morir con ese odio, ese resentimiento, esa falta de perdón. Eso no debe de ser. Bueno, entonces nosotros perdonamos. El ojín nos perdona. Las transgresiones, por ejemplo. Son las acciones. A veces he dicho, perdona nuestras fallas, nuestras torpezas, nuestras tonterías. Y mañana que se van a hablar sobre los korbanot. Sobre los sacrificios diversos. Tú ya lo sabes. Olam, Inja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, a ver. Si nosotros transgredimos la Torah. Esa acción nos va a apartar o desviar rápido del ojín. ¿Quién es la verdad? Cuando una persona peca, ella no vuelve a ser la misma. Si una persona peca, sí puede ser perdonada por el Eterno. Yo no digo que no, porque hay muchos ejemplos en la Tanaj. Yo mismo he dicho que Kefas negó a Yashua y Yashua lo perdonó. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, pero vamos. Pero él, estoy seguro que lloró amargamente. Sí, lo dice la Tanaj. Y muchos escritos que hay ahí de la tradición mesiánica verdadera. Lloró amargamente, por así decirlo, durante toda su vida. Por eso. O sea, su vida no fue igual. Aunque fue salvo. Bendito es el abacado. Si hubo mucho fruto, el Eterno lo usó para que tres mil lancieran. En la gran fiesta de Shavuot. ¿En dónde? ¿En el aposento alto o en el Bet-Gamintash? En el templo exactamente. ¿Dónde iba a haber lugar para tres mil para bautizarlos, verdad? ¿En un aposento alto, en una recámara chiquita? No. Fue en el templo. Ahora, Elohim perdona al creyente que ha perdonado. Al que no perdone, no será perdonado. Eso que nos quede bien claro. Elohim perdona al creyente que ha perdonado. Si alguien dice que cree, tiene que perdonar. Si no, no va a ser perdonado por el Todopoderoso. Y tendrá juicio. Tú tienes que perdonar lo que te ha hecho tu esposo, tu esposa, tus hijos, no sé, la gente, etc. Tenemos que perdonar todo. Y entonces, el que ha aceptado aquí el perdón de Elohim, lógico, se espera que perdone a los demás. Entonces, Elohim me perdono todos mis pecados. Estoy hablando personalmente, como Javier Palacio Celorio, Elohim me perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar a los que me ofenden? ¿Quién soy yo? ¿Estaría yo usurpando, queriendo usurpar el lugar de Elohim? ¿Cómo? Es una blasfemia eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, amados a Him. Vamos a Efesios 4. En el verso 32. Aleluya. Y aquí, Rav Shaul, ya están explicadas todas las cartas. Les hace un tiempecito en el canal de YouTube Shalom 132 en video, en gozoipaz.mx, en audio. En Efesios 4.32, lo tienen. Antes, sed benignos unos con otros. Tengan compasión. Perdónense unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yashu HaMashiach. Bendito es el abacados. Ahora, mucha atención. Si no perdona a una persona, a ver, te explico de esta manera, explico de esta manera. El Eterno me perdonó. Si yo no perdono a aquel que me ofenda, entonces yo puedo perder el perdón de Elohim que me dio. Elohim me perdonó. Y si después alguien me ofende y yo no le perdono, entonces yo puedo perder, seguro, por la marca de la Tanaj, el perdón de Elohim. Yo no quiero perder eso. Además, no lo siento. Tenemos que perdonar, pero de corazón, no de dientes para afuera, estar robando por dentro. ¿Qué es eso? No, eso no es para nosotros. Entonces, debemos de perdonar cotidianamente, todo el tiempo. Conclusión, no he terminado. La higuera es Israel y estaba como la Keilah de la Odisea. Tenían muchos recursos en ese tiempo. Tenía muchos recursos la Keilah de la Odisea y tenía muchos recursos de Israel, pomposamente todos. Muchos recursos, pero eran pobres y ciegos. Así lo declara Yashu HaMashiach de la Keilah de la Odisea y eso ya lo ministré. Y necesitaban colirio para los ojos. Eso ya también está administrado en Quisgalud, en Apocalipsis. Están los audios en la página gozoipaz.mx. Ahora, por favor, vamos a Isaías, a Madakeila. Vamos para allá. En Isaías 29. Vamos para allá. Isaías 29. Y vamos a ver el verso 13. Y entonces, bueno, viene Pesach. Que el Eterno nos diga esto a nosotros. Que el Eterno nos diga esto a nosotros. Isaías 29.13 dice, pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si puedes ponerle ahí, Takanot, mandamientos rabímicos, judaísmo, cábala, creen en la reencarnación. Y mil y miles de mandamientos de hombres que no sirven para nada. Ahora, vamos a Hebreos 11. Porque esclavizan a la gente. Hebreos 11. Eso es un recordatorio de lo que vimos hace un momentito. Hebreos 11, verso 6. A ver, entonces, el Eterno puso el ejemplo de la fe, después de lo de la higuera, después de lo del templo, cuando volcó las mesas, porque Israel era incrédulo. ¿Es así? Y ahora lo mismo. Lo mismo. Hay lo mismo. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar el ojín, porque es necesario que el que le sea cerca el ojín crea que le hay y que es galardonador, perdón, de los que le buscan. Por favor, lean todos el verso 6. Omén. Ahora vamos a Marcos 11, 23 otra vez. Marcos 11, 23. Y voy terminando. Marcos 11, 23. Cuando lo tengan, me dicen un omén. Yashua, debido a la incredulidad de la higuera que es Israel. Volvemos a Efesios, pero en esta ocasión vamos al capítulo 3. Vamos a Efesios 3. Y vamos a ver el verso 16. Tiene muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones retenidas en los cielos por tu falta de fe. Hay muchas bendiciones. No pienses nada más en lo material. En dones, en bendición de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su esplendor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su roja codis. Es lo primero que hay que pedir. Por favor, todos el 16. Omén. Ahora, terminamos, pero bien. Vamos a Marcos 11 otra vez, 25, versos 25 y 26. Y ya termino con esto. Es una clave aquí. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro alba que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Entonces, explico. Si tú estás orando y no has perdonado, traba. Veanme tantito. Traba que tu oración llega a los Shamaín. Es un decir. No va a ser respondida esa oración. Traba. ¿Te das cuenta por qué no has sido bendecido? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no has sido? Porque está trabando eso. Debes de perdonar y entonces verás fluir la bendición del Todopoderoso. ¡Aleluya! En todos sentidos. Te hace falta salud. Él te sanará. Ya he explicado sobre el cáncer, el lupus y el tematoso sistémico, es clorosiamiotrófica lateral. Acabo de hablar sobre las enfermedades autoinmunes. Todo por rechazo. Por mil cosas. Aumenta el cortisol. Todo se refleja en lo que hay en el alma. El cuerpo dice el vértice. Es porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Haba que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si perdonamos, somos bendecidos. Esa es la conclusión. Pero no de todo el tema lógico. Si perdonamos, somos bendecidos. Repite. Si perdono, seré bendecido. Otra vez. Si perdono, allá fuerte, seré bendecido. Si perdono, seré bendecido. Por eso, amados, aquí en los autos de liberación, lo primero que se les ministra, yo renuncio a mi orgullo. Renuncio a mi orgullo, al rechazo, a la autocompasión, a la justificación, a la autojustificación. Renuncio y rompo con la falta de perdón. Iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado. Siempre es así en la liberación. Nunca empezamos por qué clase de demonios son. No, 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 no. Lo primero es el orgullo. Porque es el pecado de Hasatán. Ya su mamá se lo reprenda. Por eso cayó. Después el perdón. Y ya después todo lo demás. Qué droga. Qué relaciones sexuales. Etcétera. Pero si no tratamos el tema del perdón, no somos perdonados. Entonces, no sería nada más bien la gente. Ahora, quiero hacer una aclaración y ya termino. No, estamos en pre-Pesach. Esto que sucedió aquí en Marcos 11 sucedió en pre-Pesach. O sea, un poquito antes de Pesach. Y estamos en un año, por así decirlo, vamos a entrar en un año súper crítico. Querramos aceptarlo o no. Mucha gente se está enfermando de leucemia. De la nada. No serán los chemtrails. De la nada. Pero así, gente se está enfermando. De repente, una leucemia. Rápido. Y la muerte. Tenemos que estar bajo el talide yashua para ser bendecidos y protegidos de toda esa atrocidad que está haciendo el gobierno mundial. Amados, es un tiempo difícil. Pero es el tiempo más precioso porque estamos esperando que venga yashua ha-mashiach. Exaltamos al Todopoderoso, amados.